Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. ¡Uh! Estamos ya, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Debe tocarnos el monstruo final. Para terminar, el mundo 3. Vale, a ver qué nos encontramos. Quizás si hacemos retroceder las manecillas del reloj, forzaremos a la luna a aparecer de nuevo en el cielo. Pues vale, suena el tipo de lógica absurda de los Rabbids. Pues vale, que asola al reino champiñón. Vale, 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 vamos a intentarlo. Vamos a ver este puzzlecito. Esto. Nos deshacemos de él. Vale, fácil y sencillo. Pasamos por la tubería. Cogemos un nuevo cofrecito, amigos. ¡Y orbecitos ricos! ¡10 orbes! Vale. Creo que no hay nada más, porque no me deja mover la cámara. Así que... Vamos a ver. Por aquí hay algo absurdo. Algo que nos pueda interesar. Vale. ¡Uh! Un cofrecito. Que casi me lo pierdo. ¡Otra banda sonora! Vale. Pasemos con lógica. A ver. Tienen que entrar un rayito por aquí. Y otro por aquí. Es decir, el azul se tiene que agachar. Y el rojo tiene que subir. Así que... Si lo pongo en el azul, ¿qué sucede? ¿Y si yo quiero bajar el verde? Se baja ese otro verde. ¿Y solo tengo una figura? Tengo que tener... Ah, vale. Está ahí la otra. Vale, vale, vale. Sé que tengo que ponerlo... En el azul. Y en el rojo. Porque así siguiendo... Se mete por este. ¡Uh! Se hace un cuadrado ahí. Vale. Este verde... Claro, este no es el verde que me interesa. Pero claro. Me interesa que el rojo... Me interesaba el rojo. Ah, vale. Vamos desprotegiendo esto. Vale. Ahora lo entiendo. No. Y ahora, claro. Me interesa quitar el azul. Y quitar el amarillo. Ah, no. Espera, espera, espera. Que va... No es amarillo. Es verde. Es verde. Es verde. Ah, vale. Que el verde tiene... Y el azul. Claro. Vale. Entonces... Me da a mí... Que desprotegemos. Vale. Ahí está. Proceso guardado. Me confundió el daltonismo, hombre. El daltonismo. Que confundo el verde con el amarillo. Vale. Ha salido la luna. La luna que nos ilumina. Oh, qué bonito. Un cielo. La puerta de la luna se nos abre. Y ahí sí que está el pergamino del jefe. Qué burro soy, amigos. Qué burro. Pues nada. Vayamos a por ello. Sin más. Uh, a ver. Nuestro intrigante colega llama para felicitarnos. Muah, ho, 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 ho. La puerta lunar está abierta. El señor Asmafant. Es decir, fantasma. Uh. No tardaréis en ser historia. Vale. Muy bien. Nos tira genial. Muah, ha, ha. Enhorabuena. Además, muah, ha, ha. Tíos, moláis. Mucho y me caéis. Genial. Así que no quiero que sufráis daño. En absoluto. Regálame orbes. Y no me regala orbes el condenado. ¿Esto qué? No puedo. ¿Cómo me quito esas? No puedo quitar esto ahora. Eh. Eu quería quitar iso. No quiero quitar eso. Oye. Qué rabia me da. No puedo quitar estas figuritas. Pensando que podría desbloquear esto. Porque es que ahí es algo que llama la atención. ¿Cómo puedo llegar ahí? No veo manera. Oye. Oye, ¿hay alguna tubería que no he visto? Algo... ¿O qué? Hay un momento íntimo que se está morreando, chicos. Oye. Hay algo que no estoy viendo. Eso está claro. ¿Verdad? Eso es el campo de batalla. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tengo por ahí. Pues nada. Continuemos. Porque ya podremos volver en algún momento de la historia. Nos tocará rehacer y requetear los mundos estos. Para desbloquear todo esto. Porque yo estoy seguro de que nos estamos dejando cositas. Porque si no, no se entiende el porcentaje de cofres que estamos desbloqueando. No sé vosotros qué podéis opinar. Uh, vamos a intentar esto. Siempre se me dan un poco mal. A la primera nunca lo logro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pensemos. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Buah, sí, venga. Esto es que lo consigo. Venga, una vez. Una vez más. Vamos, Milu. Nah. Ya me he retrasado. Nah. Esto es un desastre, ¿eh? Lo voy a volver a intentar. Y aún encima me dejo una moneda atrás. Nada. Aun cogiendo la moneda que me he dejado atrás, he empezado horrible. Una última y tercera vez. Dale. Voy a dejarlo pasar y vuelvo otra vez, ¿ok? Venga, amigo. Me cago en la leche. Venga, termina el tiempo. Termina el tiempo. No lo quiero. No quito el tiempo. Oh, qué rabia me dan estas cosas. Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Última vez. No te me tranques, Mando. Debes estar sin batería. Vale. No tenía que haberme abierto tanto. Pero déjala. ¡Déjala! Oye, me estás troleando. Pero me cago en la leche. Pues voy a estar aquí intentándolo hasta que os aburráis. No, hombre, no. Es que... Como que no me va bien el botoncito, joe. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, dos segundos! ¡Venga, venga, 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 venga! Nosotros podemos. Nosotros podemos, chavales. Nosotros podemos. Esto es nuestro. Venga, tres, dos, uno. Chavales, quiero vuestro apoyo. Vamos. Vamos bien. ¡Vamos bien! Oye, este mando tiene que tener poca batería porque si no, no me explico este retraso mental. O soy yo que tengo un retraso mental. Nada, chavales. Voy a continuar la historia y quiero enfrentarme con el jefe. Con el jefecito que seguro que la batalla corta no va a ser. Porque son tres veces y es batallón tras batallón. Vaya, ¿qué pasa? No puedo romper esto. Me cago en... ¡Cachis! Empujamos. Empujamos. ¿Y por dónde es? ¿Por ahí, por arriba? Vamos a coger estas moneditas. Sé que no es por aquí, pero bueno. Las moneditas nunca vienen mal. Money, money y free, free, free. Nunca sobra. Espero no estar dejándome nada más que el chismito ese azul. Vamos, 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 vamos. ¡Rapidez, chavales! Venga. ¡Rapidez! Están ahí las dos estatuitas que dejamos antes. La gramola y el boo. Y esto sí que va a ser nuestra mejor... Nuestra mejor batallita del mundo. Tres. Vaya, es un teatro. Parece que a Fantasma le encanta el dramatismo. Ant Fazma. Azma Fant, perdón. Ignoran los mensajes. Vale. Pueden ser una trampa. Seguro que ya lo habéis descubierto. Evidente. Fue para mí. Vale. ¡Ay, Bousy, Bousy, Bousy! ¿Y el que faltaba? Con que al final has aparecido. Justo a tiempo para el espectáculo. Y el otro parece estar apenado porque ni nos mira. ¡Ay, el que nos envió mensajes pidiéndonos que consiguiésemos las reliquias de la bondad! ¡Abrir la puerta! Vale, vale, vale. Lo estúpate desde el principio. Pues aún así le hiciste caso. ¡Ay, vas de listo, Bipo! ¿Solo era una trampa? Pues claro que sí. Venga. ¡Ah, estrenarse el escenario ahora mismo! ¡Uh! ¡Un gran molista! ¡Y un Buu! ¡Vamos, Spawny! Un empujoncito. Bueno, bueno, bueno. A ver qué bicharraco nos está formando. Que con el calavera ya me toco lo suyo. Que fue una batallita. ¡Oh! Y uno de ópera. Este nos va a espantar. ¡Fantasma! ¡Claro que sí! ¡Chupa cámaras! ¡No! ¡En el iluminado este! ¡El iluminado! Bueno, como me de la sonata aquí durante todo el combate, va a ser brutal. ¡Ha! Vale Colándose por tuberías Ay, 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 que nunca pensé que tal Y se parte el culo El rabbit Qué gracioso No sé Oye, oye, oye Peach, pues verá Que le salva siempre Veo Mario Kart Pues ve mis vídeos, hombre Pero el caparazón acaba Oye, oye, me está gustando Vamos a hacer que no me el rabbit Oye, este se está cabreando De lo lindo, de lo lindo Ventilaré en un momento Dale un golpetón Derrota al jefe ¿Habrá algún amigo? No puedo evitarlo ahora Para mi estado de adrenalina Mis sensores indican que el señor fantasma Vale Mientras los focos Es decir, tengo que acabar con los focos Y me voy a quedar aquí, yo creo Para darle lo más fuerte posible Uy, pues lo más fuerte posible ¿Y dónde está el otro foco? Eh, sigue un burricán Vale Vale Voy a ponerme Voy a activar primero La protección de los tres Eso nunca sobra Activamos la potenciadora de armas Que me va a venir muy bien No puedo saltar Bueno, bueno, bueno Lo lejos que me quedo Ah, bueno Puedo saltar aquí Ni tan mal Aunque bueno Oye, 500 Tampoco Tanto, eh Tampoco se mueve tanto Este amigo Me voy a quedar aquí A ver No me quito mucho Con esto Le puedo quitar entre 91 y 104 Vale, pues le vamos a dar con esto 137 Turno del enemigo Oh, y me hace rebotar Pobre Peach Lejadme a Peach Tranquila Eh, perros Perros del infierno Va, realmente solo se tiene que Recuperar ella Así que la voy a poner aquí Vamos a activar la vista real En caso de que se muevan 46 Tal Vamos a darle Candalita Vamos a saltar Y nos vamos a poner aquí Con este Qué pena que no pueda caerle encima Y claro, a este no le va a afectar El cántico Así que nada Vamos a tratar de golpearle un poquito más al jefe Este lo dejamos de piedra Y con este Vamos a activar la vista Para la protección de este A ver Con el jefe le vamos a quitar nada Pero Me interesa atacar al jefe Así que me voy a dejar de leches Vale 70 menos En este rabbit Y aquí Le golpeamos Vamos a golpearle Y golpeo el de atrás Y todo Pasamos el turno al enemigo ¿Qué es lo que nos han recomendado? Vaya grito Vale Hemos acabado por primera vez Con el jefe Se mueve Vale, Mario Muy bien Así me gusta Con este le golpeamos Y si me meto por aquí Acabo ahí Pero no me interesa Así que ¿Dónde estás? Aquí Me quedo aquí Bien cerquita tuya Compañero Compañerito Y te atacamos Y te damos una patadita En el culete Con Mario Con Mario Nos venimos A ver Con Rabbid Mario ¿Dónde te golpeamos? Vale Nos podemos quedar Tres cuadraditos Por allí Vale Aquí Aquí Bueno y aquí Sin arriesgar Ya está Y con Peach Vale Con Mario Le atacamos Le atacamos Crítico e inmune No llegamos a Peach Le damos A este Garandullón 240 Y con Peach Es que aquí tengo miedo De darle a Mario Con la granada No le damos Y con esto Es que abarca bastante Es que incluso poniéndonos aquí Yo creo que lo más sensato Va a ser ponernos Con la granadita Nos vamos a situar aquí Perfecto Y con la granadita Le damos 75 Turno del enemigo Y ya en el siguiente turno Acabamos con el jefecito Oh Que Rabia Bueno y salen Protectores ¿Cómo espérate? Mi visión No será comprometida A ver Con el Rabbit Golpeo a Peach Si lo pongo Si la pongo ahí debajo Peach hasta donde llega A ver Vamos a calcularlo bien Peach llega hasta aquí Y Rabbit Mario ¿Dónde les hace daño? Ahí no le hace daño Vale Perfecto Pues cambiamos a Mario Para aquí Ah vale Y ya está Acabo con él Aquí Vale vale Perfecto Perfecto A chicos Tercera y última base Tercera y última base A ti te voy a hacer mayonesa Y una leche Te compréis Tiro en piezas de museo Como estáis todos ¿No? En el museito ese A lo del castillo De Peach Anda que A otro castillo Porque se lo voy a hacer De oro A ver Que te crees Anda Si tienes más polvo Que yo que sé Anda Y ahora Unos pecabús La verdad es que se me ha metido Una sonata Muy bonita A ver Si me meto por esta Golpeo a este Pero es que golpea a Peach Aquí golpeo Golpeo A este Recupero a todos Pues aquí te quedas Y ahora encima Vamos a activar El escudito La protección Venga Fulminado Vale Si me meto por esta tubería Salgo más lejos No Me tengo que meter por la otra Darle a este protector Y venirme Para aquí No me gusta Si me quedo aquí Al menos estoy Protegido de ese Por un rato Lo ideal Era ir con Rabbit Vamos a darle Y vamos a activar La protección Se queda de piedra No se va a poder mover Oh y con Mario ¿Qué hice? Buah Buah ¿Me han dejado sin Mario? No me van a dejar sin Peach Bueno si Para que sirve la protección No me va al menos No me tanto No me van a dejar sin No me van a dejar ¡Primad y no viva! Bueno, bueno, bueno Esto me parece hasta vergonzoso, tío Va Si estoy con la protección No me puedes quitar a Peach tanta vida Esto es una injusticia En toda regla Vamos a acabar con este, ya me da igual Porque es que he visto lo visto Una injusticia Excesiva Buah, y este se queda sin protección Ninguna Porque los Pecaboo's tienen tantísimo rango Que pa' qué Voy a coger la monedita, pero No sé pa' qué Nada, nada Esto se ha acabado para mí Turno del enemigo Que van a acabar ahora conmigo Crítico y hasta luego Ay, qué rabia me da Venga, 34 Y el Pecaboo desde su casa Nada, chavales No hemos sido capaces de vencer A nuestro amigo Y nada Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, darle un like En el siguiente vídeo Voy a intentarlo ahora mismo Lo voy a grabar Voy a intentar Vencer a este tío Que se nos está complicando Y nada Espero volver a veros por el canal Hasta luego Hasta luego Ch goes Ch goes Ch Goes Chinin Chателей ChCI Ch疆